Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que habéis trabajado para que este congreso sea posible. Creo que es muy importante que por primera vez en la escuela tengamos un congreso internacional de arquitectura y ha sido una oportunidad y damos las gracias por habernos invitado a participar. Nuestra comunicación tiene un enfoque muy transversal de las colonias desde el punto de vista del paisaje urbano. Nos hemos planteado analizar el papel de las colonias de viviendas, ya sean las típicas colonias de viviendas unifamiliares, también algunos casos de vivienda colectiva, de bloque abierto, como tipología reseñable y ejemplo de sprawl temprano en la periferia madrileña, desde el punto de vista de su influencia en la caracterización paisajística del espacio periurbano. Se enmarca dentro del proyecto de investigación que tenemos en la actualidad, que es del plan estatal de IMAX de Masí, titulado El paisaje periurbano madrileño, visiones desde la memoria hacia la nueva ciudad, en el que estudiamos los paisajes de transición campo-ciudad y el papel de la infraestructura verde como umbral urbano en la ciudad de Madrid. Nos ha parecido pertinente analizar el caso de la dehesa de la villa al noroeste de Madrid, junto con una serie de colonias que fueron construyéndose a su alrededor, en su contribución a la creación de un paisaje de transición campo-ciudad con unas características propias. En paralelo al plan de ensanche de la ciudad de Madrid a finales del siglo XIX, que todavía se sigue edificando a comienzos del siglo XX, surgen las colonias de viviendas obreras, muchas de ellas herederas de los principios también de los principios de la ciudad jardín decimonónica. En el extrarradio noroeste de la ciudad de Madrid, este fenómeno ha tenido consecuencias directas en el paisaje periurbano, debido también a la proximidad de la dehesa de la villa, que se convirtió en parque público a comienzos del siglo XX y de otras infraestructuras históricas, pero que pertenecían a la corona. La presencia de la dehesa de la villa propició en la zona la construcción de viviendas unifamiliares rodeadas de pequeños jardines o huertos que crearon un interesante paisaje urbano de transición entre la ciudad y el campo. Nos hemos basado en el análisis de la cartografía histórica y en el análisis paisajístico del entorno que rodea la dehesa de la villa para señalar los elementos destacados en la consecución de ese espacio charnela entre la ciudad y el campo, como ejemplo especial de paisaje periurbano y hemos estudiado su evolución desde comienzos del siglo XIX a la actualidad. Vamos a repasar brevemente la cronología de este ámbito urbano y la evolución de su forma urbana. Voy a volver un momentito a la pantalla 3. La dehesa de la villa se encuentra en la entrada noroeste de la ciudad bueno, los que seáis de Madrid yo creo que todos lo conocéis pero bueno, pues hay personas que no conozcan tanto la zona. Se encuentra en la zona noroeste, en el distrito de Moncloa-Arabaca entre la ciudad universitaria, los barrios del Pilar, Tetuán, Cuatro Caminos y Vallehermoso. Mantiene gran parte del carácter forestal que tuvo históricamente sobre todo fruto de las repoblaciones de arbolado del siglo XIX aunque su extensión se ha visto en gran medida reducida respecto a su disposición inicial, como iremos viendo. Los ejemplos de vivienda obrera en la zona, en las cercanías de la dehesa son tempranos y variados morfológicamente. Ya en 1880 se levantaron ejemplos de vivienda obrera pero no eran colonias, eran edificios entre medianeras de una a tres plantas de altura entre la calle de Franco Rodríguez y la calle Almanza que se continuaron con viviendas para clases medias de migrantes procedentes del sur de España en los barrios entre Tetuán y Cuatro Caminos ya en 1910-1930. La antigua dehesa de Amaniel, que es como se llamaba antaño bueno, en origen, la dehesa de la villa tenía uso cinegético y había sido donada por la corona de Castilla la villa de Madrid en época medieval como bien comunal. Se destinó inicialmente a pastos para el ganado siendo uno de los terrenos más importantes y extensos comunales de la villa. Los primeros documentos sobre la zona datan del siglo XV y se pueden seguir rastreando hasta comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XIX era una zona rural muy amplia comprendida entre el camino de Fuencarral que quedaba al este y el camino al Pardo que discurría paralelo al río Manzanares. Entonces, la zona se situó, o sea, al sur estaba la posesión real de la Florida. Aparte del uso como pastoreo y caza menor también aparecieron algunos usos militares en la zona durante las guerras carlistas. Más avanzado el siglo XIX comienzan a aparecer próximos a la dehesa sobre todo a lo largo del camino de Fuencarral edificaciones importantes y pequeñas barriadas y los madrileños de las clases más humildes empiezan a desplazarse a la zona en los días de asueto a celebrar meriendas campestres, fiestas, encuentros y se construyen también en la zona nuevas infraestructuras que van dotando a la ciudad como el canal del Lozoya y que van preparando ese crecimiento enorme que tuvo Madrid a finales del siglo XIX. En 1890, un poco debido al uso lúdico que se estaba haciendo de la dehesa, ya no tenía tanta importancia, ya no se utilizaba apenas como pasto, pues se hicieron importantes repoblaciones de pinos piñoneros y pinos carrascos, pues sobre todo para amortiguar las frías temperaturas que llegaban de la sierra y suavizar también el aspecto seco que tenía históricamente la dehesa que se había ido acentuando con el paso de los años. A comienzos del siglo XX se intensificó el uso recreativo popular gracias a la existencia de una línea de tranvía que unía cuatro caminos con la dehesa que se abrió en 1929. Recordemos que era una de las pocas zonas donde se podía acudir a pasar cerca de la ciudad un día en el campo, porque la casa de campo, que está muy próxima a la dehesa, todavía era posesión real en aquella época y no estaba abierta al público, no va a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid sino se va a abrir hasta 1931. A lo largo del siglo XX la dehesa fue perdiendo gran parte de sus terrenos y los fue cediendo la villa al Estado por ejemplo cuando se empezó a construir la ciudad universitaria. Aparecieron otros usos dotacionales sobre todo educativos alrededor con grandes instalaciones escolares como la Paloma, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, el Grupo Escolar Francisco Giner de los Ríos, posteriormente, más recientes, ahí veíamos los grupos escolares, en esta imagen vemos también las instalaciones, están señaladas, las instalaciones del CIEMAD, de la Policía Nacional y otros servicios que fueron apareciendo en la zona. Más avanzado del siglo XX, la zona también se verá muy transformada por el nuevo trazado de la A6, por la construcción también del tramo oeste de la M30 y la apertura de la calle Sinesio Delgado. Con las edificaciones que, vamos, en estos planos y vistas aéreas de los años 90 se puede ver ya como el ensanche estaba completamente colmatado desde hace mucho tiempo, y que sin embargo en el perímetro de la dehesa vemos unas construcciones más abiertas, manzanas que no eran tan definidas como en los barrios, o sea, como en la zona del propio ensanche, y la dehesa parece actuar como una barrera geográfica y visual y la fábrica urbana del ensanche se presenta completamente colmatada, densa, que se agolpa sobre las colonias y sobre las edificaciones de menor densidad que rodean la dehesa y, bueno, pues esta situación ha permitido que la dehesa perviva hasta la actualidad y, además, tanto en la planimetría como en la imagen aérea se puede percibir cómo esa edificación abierta de baja densidad crea un paisaje urbano diferente respecto de la fábrica, de la densa fábrica urbana, que iba generando esa transición gradual entre la ciudad histórica consolidada y el campo. Ejemplo relevante fue la colonia de Bellas Vistas. Están señaladas aquí las colonias de las que vamos a hablar un poquito. La colonia de Bellas Vistas, luego, no obreras, pero sí, bueno, para clase media, pues las promociones de la compañía urbanizadora metropolitana y, más recientes, la colonia de Santo Ángel de la Guarda y la ciudad de los poetas. La colonia de Bellas Vistas eran pequeñas casitas. Yo voy a hablar en orden cronológico, de la más antigua a la más moderna. En las imágenes están situadas por orden, bueno, siguiendo un orden ascendente geográfico. O sea, la que está más al sur, la dehesa es esta. ¡Uy! La estoy señalando aquí. Perdón. La dehesa, ¿no? Y empezamos haciendo esta corona, ¿no? Pero voy a comentar los datos en orden cronológico. La colonia de Bellas Vistas, que sería el ejemplo más antiguo, son casitas unifamiliares con patio trasero y amplio zaguán delantero, casitas con una arquitectura de aire regionalistas en torno a un pequeño bulevar ajardinado central. Luego, la zona de la compañía, de las promociones de la compañía urbanizadora metropolitana y el parque urbanizado ya son del siglo XX, se construyeron entre 1919 y 1948, no eran ya para clase obrera, eran para la burguesía y es un concepto diferente, lo que pasa que sigue una tipología arquitectónica parecida en realidad fue una actuación especulativa, era la zona que está actualmente en torno a lo que es la avenida de la Reina Victoria y el desaparecido parque metropolitano, su origen está directamente vinculado con la construcción del metro y entonces, bueno, era como la urbanización de los terrenos, era una clara operación especulativa complementaria al trazado de la primera línea de metro que iba de sol a cuatro caminos y entonces empieza a construir en el entorno de cuatro caminos y hay como un beneficio mutuo, aumenta el valor de los terrenos porque tienen mejor accesibilidad y el transporte aumenta su número de viajeros porque residen en esas barriadas. En España era una fórmula pionera para hacer el desarrollo urbano pero estaba copiada de las periferias de París y Londres. Se construyeron viviendas unifamiliares en parcelas más grandes en la zona sur en torno a las avenidas del Valle y de la Moncloa y más modestas al norte cerca de la barriada obrera de cuatro caminos y en el sur también había usos institucionales mezclados con las viviendas y en el norte industriales y artesanales. Ya mucho más recientes las colonias de Santo Ángel de la Guarda de los años 50 a inicios de los 60 que eran viviendas para la mutualidad de policía y la ciudad de los poetas de los 60 de bloques abiertos insertos en una trama verde de espacios públicos para la circulación peatonal y de uso estancial. Ya para concluir todas estas promociones con diversas tipologías siempre basadas en la idea de ciudad jardín de baja densidad abiertas con edificios rodeados de espacios verdes privativos o públicos fueron colonizando el suelo disponible entre la dehesa de la villa y la ciudad histórica. El paisaje urbano se iba diluyendo desde la fábrica densa urbana hacia la casa de campo la antigua florida el real sitio del pardo también a través de la ciudad universitaria junto con todas estas colonias de vivienda obrera y burguesa que rodeaban el entorno de la dehesa de la villa. La dehesa la zona elevada enladera orientada al sol de poniente entre Tetuán y la universitaria quedó gran parte de lo que antaño había sido la dehesa convertida ahora en un parque forestal con un carácter amigable muy valorado por los vecinos como zona de esparcimiento paseo lugar para practicar deportes. Ocupa un lugar privilegiado topográficamente las vistas lejanas podrían ser tan interesantes como las que hay a lo mejor desde zonas como Pintor Rosales o el mirador de la plaza de la armería del centro de la ciudad pero desde la dehesa se ven interferidas por un abundantísimo maduro arbolado fruto de las repoblaciones recientes lo que pasa que esto también le proporciona un significativo valor medioambiental. Supone una huella histórica del pasado rural de los alrededores de la ciudad que se ha mantenido ha escapado en cierta medida las operaciones especulativas y se ha integrado en los usos actuales hoy en día tiene una componente cultural e histórica muy importante muy relevante contribuyendo al sentimiento de pertenencia de los vecinos de la zona. Terminamos con esta cita que la describe de manera muy sencilla pero acertada ante todo la dehesa es un lugar donde uno se siente a gusto nada destaca especialmente pero su situación elevada y expuesta al oeste su luz sus vistas sus atardeceres y su atmósfera en general invitan a conocer y a disfrutar de este espacio natural enclavado en la ciudad. Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos